Estamos de vuelta, estamos de regreso, querida Patria. Sí, oye, estuvo buena la conversación. Muy buena, muy claro todo, como el agua. Tiago, voy a estar toda la semana. Tiago, por favor. Tiago, yo, con Ítalo. Italito, Italito. Con Tiago, estuvo muy bueno y muy interesante. Interesantín. Sí, y ha sido otra vez más tarde la conversación que va a tener ahora. Sí, porque luego de... De la fiesta, Patria. No, iba a decir otra cosa, pero ¿para qué lo vamos a vacilar? Estamos en el estudio con nuestro querido compañero Luciano. ¡Buenos días, Luciano, puedes hablar! ¿Cómo están? Muy buenos días, gusto de saludarles una vez más. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Cómo estás, Patricia? Feliz, feliz una vez más de estar con ustedes. Quiero que me digan al tiro qué pasó el viernes, porque ustedes están teniendo algo así entre los dos, algo están diciendo por ahí. Escuché algunos comentarios en los pasillos. ¿Hay que preguntarle qué le pasó a él? Sí, en realidad, sí, porque dije, espérate, el viernes estuvimos nosotros acá, tú no estuviste acá y tú no viniste. Él no vino a trabajar el viernes. Máxima nos llama en medio del programa. Ya, ya, pero yo quiero aclarar eso al tiro. ¿Qué estabas haciendo? Mira, yo te comento que ese día yo estaba trabajando en otros lugares, ese día yo pedí permiso legalmente por esa casa, para que después nos anden comentando los pasillos. El niño permiso. Sí, el niño permiso, pedí permiso ese día para poder... El niño reuniones. El niño llamaba. Porque, el niño llamaba, porque estamos gestionando para eso. Porque ese día yo tenía que ir a una... ¿Lo puedo decir o no? Sí, ir a una. No, si los gestionan igual van. Fui a una fonda, fui a animar una fonda. ¿Vamos a animar una fonda? Fui a animar una fonda. En Las Condes. ¿En dónde era la fonda? En Las Condes. ¡Macacha! En Las Condes. En Las Condes. Ay, está grandón. Oye, pero ¿cómo se anima una fonda en Las Condes? Sí, ¿cómo se anima una fonda? Ay, tengo un video que no lo quiero mostrar, me da vergüenza. ¿Por qué no lo mandaste? No, sí, ¿por qué no lo mandaste? No, para qué. Ya, pero ¿qué tal la experiencia? Ya, mira. Yo, una experiencia estupenda. ¿Estupenda? Estupendo. De hecho, varios me abrazaron después, se pusieron a llorar, porque ganaron premios también. Yo estaba muy contento. O sea, no fue por tu animación, fue porque le diste regalos. Porque ganaron un premio. Fue porque le diste regalos. Porque ganaron un premio. Pero en realidad, quiero decir que la pasé estupendo. Estuve ahí arriba del escenario también compartiendo con algunos grupos de Cueca. Y bailarines también. Una orquesta increíble. Cantaron unas canciones. ¿Una orquesta? Una orquesta. Yo estaba feliz. A los 18, a los partidos. ¿Y bailas de Cueca? Mira, yo quiero reconocer un poco que no... Baila un poco mejor que Joaquín. Eso quiero reconocer. ¿Quieres bailar un poco mejor que Joaquín? No, 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 no. Y no hay tercera sin segunda. Venga, pa' cabo. Uh, ¿en quién me metí? ¿En quién me metí? Vámonos, quédate ahí nomás. Tú, van a grabar tu cara. El rincón, ya. El paseo. Yo voy a empezar a que me venga a buscar a Baila, y es verdad el baile. Ah, ahora sí. Cacha, mira, ya empezamos mal. Escucha, ¿cómo es? Ya, verdad, ya no importa, continuemos. Ya no importa, si no... Continuemos. Oye, seguimos en 18. ¿Cuántas son los pañuelos? Es que hay producción, ¿po? Sí, ¿no? Yo no me metí a pañuelos, que hay que luchaba, ¿o no? El juez y el viernes, igual faltaron pañuelos. Yo no le voy a decir nada a Luciano. Ya le voy a decir nada a Luciano. Por eso, yo no le voy a decir nada a Luciano. Ya empezó la puesta. Ah, ya empezó. Sí, es que yo la escucho. Mira, ¿dónde me dejas? Yo, bueno. ¿Dónde me dejas? No, es que ya no quiero pasar más de esa. No, 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 chao, chao. Ya. Dedícate a la animación. Sí. Sí, es lo tuyo. Animando eres muy fuerte. Sí, no, le pasé estupendo. 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 Y quiero decir también a la gente que nos estuvo viendo también, porque llegó mucha gente que me conocía. Yo, la verdad, que estaba muy contento también. ¿Por cuánto te contrataron? Mira, eso, eso, dicen que en televisión, dicen que en televisión los números no se cuentan. Oye, ¿tienes la... Pero son varios seres. Anda chilenado. Anda chilenado, ¿eh? Pero por supuesto. Sí, ¿por qué yo no tengo una de esas? ¿Quieres una? Sí. Te traigo una mañana. Ah, cacha, cacha. Ah, sí. Suena como alcalde. ¿Estás gestionando? Vamos, diputados. Estamos gestionando para eso. Sí, como aconsejando. ¿Tú lo quieres? Aconsejando. Te lo traigo. Llama ya. Llama ya. Yo te traigo una mañana. Oye, vamos a entrar en materia porque tú nos traes novedades. Sí. Pero por supuesto, porque este 18 dejó varios videos bastante entretenidos y también te comento que bastante chascados también. Sí, arte de ver. Sí, arte de ver en TikTok. Sí, arte de ver en TikTok. Sobre todo en TikTok. Sobre todo en TikTok. Sobre todo en TikTok. Así que vamos a revisar el primer video y luego lo vamos a comentar porque esto es lo que nos puede pasar en una foto. Veamos, veamos. A ver, ¿qué nos puede pasar? Aquí está el video. Ah, aquí está, aquí está. Mira, aquí. No. Chicas. ¿Quién no ha visto esto? Luciano, ¿qué hacía ahí arriba? No. Oye, pero ¿y se paró rápido? ¿Se paró rapidito? Oye, ¿dónde fue esto? En la esconde. No. No vamos a dar como una. Lo que provoca la animación. No. Lo que provoca la animación de Luciano. Luciano, ¿tú incestivaste esto? Aquí incestivaste a la gente. Oye, pero mira, la gente como animaba también a la persona a poder saltar. Porque está todo curado. Sí, pero ya me imagino que eran como las 3 o 2 de la mañana. El hombre estaba en su salsa. No, y siguen. Saben que se pueden caer, pero siguen igual. Pero siguen igual. Oye, esto no es estar arriba de la pelota. Esto es estar arriba del basurero. ¿Arriba del basurero? Sí. ¿Cachacán se está sacando el polero? No. No. Así está feña con los scouts. Está feña con los scouts. Oye, pero esto es lo que siempre vemos todos los años en las fondas. Así que a mí me parece impresionante. ¿Alguna vez has hecho alguna locura en las fondas? Mira, yo quiero reconocer que no soy mucho de ir a fondas. Yo siempre le pasar en la casa, en la iglesia también. Un niño abuelo. Sí, en la iglesia también nosotros realizamos con un tipo de fondas. Y después del domingo una patita de cueca también. Así que... No, si te caché que va a ir cueca. Sí, estupendo. Oye, excelente video. Súper, muy bien. Mira, pero ¿cómo se cae? Yo no sé cómo le da la energía para poder pararse. Bueno, me sigo y se para nuevamente y empiezo a bailar. Eso me está más animado que todo. Me encanta. Oye, ¿cuántas reproducciones tuvo este video? Cuéntanos un poco. Es el video de Marciané, ¿qué? Eso tuvo aproximadamente... Hasta el momento lleva 30.000 reproducciones en menos de 24 horas. ¡Cacha! En menos de 24 horas. En menos de 24 horas y 30.000 reproducciones. 30.000 reproducciones igual no es tanto ahora que lo pensamos. Como se dice, ¿cómo se dice? ¿Esto fue el 18 o el 19? ¿30K? Ah. ¿De corazón? ¿De corazón? Sí. ¿Cómo es 30K? Oye, impresionante. Tenemos más videos. Tenemos más videos. Vamos con el siguiente video. Tira nomás. Me encanta toda esta sección. Sí, nos gusta el tema de los virales porque creo que a veces necesitamos saber qué está pasando en redes sociales. Como que podríamos el viernes virales de la semana. ¿Para que venga el Yurciano? ¿Para que venga el Yurciano? ¿Yurciano? Ah, muy bien. Todos los viernes para que Luciano venga a la pega. Mira, me gustó. Muy bien. ¿Vamos con el otro video? Vamos con el otro video del tiro, señor director. Vamos, sin tanto bla bla. Salen mejor que los despachos. Oye, el gatito. No. Sí, Juanito. ¿Esto cuándo fue? Esto fue el fin de semana en una fonda. Ya. Les quiero comentar de que está bien. Antes de esto, mira. No, el gato. Sí, el gato, Juanito. Pobre sí. ¿Pero no es el original? Él no es el original. No, 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 no. El original. Pero para la gente que esté tranquila en su casa, para los niños sobre todo, él está bien. Ya, él está bien. El gato está bien. Sí, él está bien. Ah, pero él es Marcino. Él es Marcino. Sí, pues Marcino, si es cachureo. Pero el gatito está bien, por si acaso. Pero igual. Oye, la chica Gigi como que bajaron el porte de la falda. ¿Qué pasó ahí? Porque la chica Gigi, yo me acuerdo que eran de las vestimentas largas, fueran las vestidas largas. Parece que con los años se acortaron, crecieron las cabras, crecieron. Oye, ¿cuálquiera con la vez tú bailaste con la canción de cachurear algún cumpleaños? A mí me olvidaron ir a entregar el chupete cachureo. No. ¿En serio? ¿Te obligó a dejar el chupete allá? ¿Verdad que ya el niño quiere dejar el chupete? ¿Y tú fuiste? Yo fui. Yo no me acuerdo de eso, yo no tan chico. Es que dale un abrazo, ¿podemos darte un abrazo? Ah, ahí no. Listo, ahí no. Listo. Gracias. Oye, excelente cachureo. Se me acuerdo de todas las comisiones. Muy bueno, muy bueno. Me encanta cachureo. Encuentro que la canción La Mosca era la mejor del mundo. Ay, sí. La mosca es terrible. ¡Uy, una mosca! Aunque en los cumpleaños me tenía un poco María esa canción. ¿Cómo? En los cumpleaños esa canción me tenía María. ¿María? ¿Te tenía María? No, me tenía María la mosca. Ahí está, mira. Ahí está la mosca. Súbela, la mosca. Súbela, sube la anual. Vamos bailando. A ver, ¿cómo se baila? Bailando, revolviendo la caña. No, era. Ah, era así. ¿Cómo era? Después van a colocar un ruido de resorte, estoy seguro. Estoy seguro, porque van a colocar un ruido de resorte, así que no hago nada. Ay, una mosca. Oye, sí, estos dos. Van a colocar... Yo quiero ver el guiamatriz que contratar al mundo afuera de baile. Después de 18, quedamos así. Yo tengo videos de ellos bailando la mosca. ¿En serio? Que tú sueles bandera. Para que niña. El primo chico ahí empezó a agirar este baile que fue... Ah, este queda así. Que no lo cacho, que es como algo así. Como que haga así. Bueno, algo así. ¿Cómo es? La Pati lo sabe. Ah, ella lo sabe. Estuvo toda la lámina. El Agustín. Salud al Agustín. Ya, vamos con el video entonces, señor director. Vamos con el siguiente video. Entonces, ¿quién nos tiene el día de hoy? Uy, me cansé. ¿Te cansaste? Me acordé de una mosca. El equipo Switch sabe a qué me rompo. Me acordé de una mosca. Bueno. Eh... Se mueren. Fiesta Patio. Este video lo vamos a escuchar primero. Escúcheme. Me quedó otro papel más. Está chato. Quiere que me haga. No quiere más conmigo. Ay, pero siento... Sí, esto fue muy brígido. Ah, de los juegos que ganáis piquet. Lo sacaron, sí. Sacaron al papá de la Deni, nuestra compañera también de evangelismo que ha estado... Deni Acuña. Deni Acuña también que está en nuestra... En nuestro canal también. Ya, el contexto. Explico cuál es el contexto. A mi papá también va a ver el jefe del local que le dejó más bien. Que no jugara más. Oye, sí. El contexto básicamente es que se ganó dos premios. De lo que estaba jugando. Y las personas dueñas del local lo sacaron porque estaba ganando. Y tenía más tickets. Entonces, lo terminaron sacando. Porque si no se iba a ganar todo. Es que eso es injusto. Porque una persona compra su ticket para jugar. Entonces, si gana, gana así de simple. Yo era seca teniendo los vales por otros. Vale otros son los de los helados Sabori. Yo era pero seca ganando esa cuestión en la playa. Me ganaba un helado. Vale otro. Otro helado. En el local en cualquier momento no cerraban. Pero yo estaba en toda mi derecha y iba a buscar mi helado. Todo el rato. Y de hecho a mí me impresiona. Buena suerte en el juego. Sí, a mí me impresiona también. Buena suerte en el juego. Lo bueno de esto es que el papá de la Denny se lo tomó a bien. Se lo tomó a gracia. De hecho hicieron muchas fiestas también. ¿Cómo olvidar a la tía Pikachu del proceso constituyente? No, es imposible de olvidar. Salgamos de ahí porque si no nos metemos en un tema más complejo. Pero es imposible de olvidar. Oye, ¿tienes más videos? Tenemos más videos pero mira, yo quiero hacer el siguiente ejercicio. Tú Joaquín, ¿qué harías en este caso si te dicen, ¿sabes qué? No jueguen más. Ah, no juego más. No, yo sí juego, depende. Sí, pero tú podrías como, no, yo estoy pagando por un... Sí, no, yo soy, pero... Eso es legítimo, pero... Yo soy como ese TikTok que dice yo y mi mejor amigo, yo y mi novia y todo, así como cuáles son nuestros carácteres, son distintos. Y llega el esposo y toca la puerta. Y ella llega, chora y golpea. Yo soy de ese estilo. Ah, ¿es cualquiera más germado? Sí, más pacífico. Más pacífico. A la parte nos llama el señor, la escritura. Ah, está tirando unos palos acá. Qué chanto. Ya. ¿De eso se trata el video que viene? Pero, ¿chanta? Sí. ¡Veamos! 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 Pantallas interactivas. Ah, no, este es hermoso. Se realizó... No sé, y el tema de jugar y no jugar aquí con esa en... ¿Cómo jugar o no jugar? Me he perdido que tú nos dijiste el siguiente video y luego nos preguntaste de si teníamos que jugar o no. Y como que me confundí. Vamos a ver el siguiente video. Lo decían, siempre nos sorprende. Sí, siempre sorprende mal. ¿Cuándo nos ha fallado? Oye, esta es una parada militar que se realizó en un colegio. Uy, uy, qué bueno. De hecho, estos niños, fue tanta la producción de los profesores que realizaron exactamente una parada militar con implementación, con asmodos, con juguetes. Mi colegio, ¿qué hicieron? No, no se voy a contar caída. Y es bien innovador porque aquí se le pidió hasta permiso al presidente de la República, que está... De hecho, ahí viene. Se va... Está por ahí, está por ahí. Está por ahí. Ahí está. Ahí está el presidente. Está dentro del auto, po. Está dentro del auto. Es literalmente una parada militar. Y le dice, pare, pare. Cacha. Mira. Ah, ahí viene el presidente. Sí, pues viene el presidente. Ahí viene el presidente Boric, po. Sí, po. Mira cómo se... Y con actitud. No. Ay, qué lindo. Pero mira, qué lindo. Qué tierno. Y después la intuición. Ah, le está pidiendo la utilización, ¿no? Sí, la utilización. Claro, la utilización. Oye, y con corbata, que extraño. Oye, está con corbata. Está con corbata. Sí, está con corbata. Un llamado. Un llamado a la autoridad. Un llamado. O un fuerte, fuerte mensaje eso. Con corbata. Esto sucedió en Ñuble. Ñuble. Exacto. Esto sucedió en Ñuble en un colegio y estos pequeños, tan tiernos, representaron la parada militar, pero de lugar, así. Mira. Como lo vimos el día de ayer, así tal. Lo único que faltaron los aviones, pero... Sí, po, no, pero ese es un detalle, un detalle. Estaban bailando cueca. Sí. Y todo por un 7 en matemáticas. Oye. Sí. ¿Tú? ¿Tú eres de kinder y pre-kinder? ¿Quién no bailó por un 7 en matemáticas? ¿Tú alguna vez bailaste? Yo bailé por un 7 en todo. Yo bailé desde... Muchas veces. Creo que desde primero básica hasta cuarto medio. No, era la nota que me salvaba matemáticas. Las notas dobles. Esa que te salvaban. Sí, la que te salvaban. Me acuerdo que había un profesor que decía las notas que faltan van a ser rellenadas con la actividad. Entonces, yo decía que faltaran 5 notas y esas 5 eran 7. ¿En serio? Oye, ayer ordenando todas mis cosas me encontré con los promedios de básica y me iba bastante bien. No sé qué me pasó en media. Yo me iba bastante bien. No sé qué me pasó en media. No sé qué me pasó en media, señorita. Ahí no tengo registro. En media te iba muy mal. ¿Ah? En media te iba muy mal. Sí, en media va. Pero mal así... Hay que ser sincero. Pero me iba mal en los ramos así física, química, matemática... Ah, es que te pico humanista. Sí, lo he lectivo. Ah, yo fui politécnico y tuve física, química, biología. ¿Y te iba bien? Mira, en... No, matemática... ¿Lenguaje, estudiante? No, lenguaje sí. Yo sabía tampoco psicología menos. Sí, a mí me iba bien. A mí me iba bien. ¿Ya? Sale, no te la creí. No, que no, que no. Es que si esta... Este turista la escucha mi profesora jefe de cuarto medio va a decir, bien, te iba. Sí, bien, te iba. Sí. Y eso pasa. Bien, te iba afuera en inspectoría. Sí, eso. No, nunca fui malo. Nunca fui de estos niños rebeldes. Pero sí, me iba un poco mal el daño. Vamos con el siguiente video. Vamos con el siguiente, porque la hora va pasando, señor director. Vamos a ver por el siguiente video, que no me acuerdo cuál es, porque son tantos videos. Vamos con el siguiente video. Oh, un niño como ya no... Uy, este lo vi. Yo también lo vi. ¿Te lo vieron? Sí. Este es muy bueno. Y el día de ayer, o sea, el día de ayer. Este nos fue todo el largo. Ellos también tuvieron un video, sí, tuvieron un video de él bailando pascuentes. También. Ese video lo vamos a rescatar también, porque lo podamos mostrar durante estos días. Pero es impresionante este niño de nacionalidad coreana, bailando a la Mazamora. Impresionante. Y baila súper bien, aunque está un poco serio. No, y viene como colgando la... No, 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 pero espectacular. ¿Espectacular? ¿Espectacular? Tú bailaste, creo que todos bailamos esto en el colegio, pascuense, Mazamorritas. Creo que todos bailamos Mazamorritas. Ahora, aguanta. Mazamorritas, sí. Mazamorritas, no. Y el gorro como que le queda grande. ¿Cómo? Sí, el gorro le queda grande. Me iba a decir algo, pero a lo mejor no dijo nada. Pero él está muy concentrado en bailar. No ve nada, pero lo baila. Él no ve nada, pero lo baila. Claro, y lo baila con pasión. No, y es coordinado. Coordinado, y lo más impresionante. Mazamorritas, sí. Y es como así. Mazamorritas, sí. Yo también en el colegio tuve compañeros asiáticos, chinos, japoneses, no sé cómo llamarlo. ¡Cachas, espectacular! Espectacular. No, buenísimo. Oye, yo glorificando a Dios, mira. Está dorando. Seguísimo. Mira cómo adora. ¡Ah, espectacular! Oye, yo le voy a reconocer que en la fonda donde estuve trabajando el fin de semana había muchas personas extranjeras, especialmente coreanos. Oye, yo voy a traducir lo que es cuando hace así. ¡Arigato! 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 ¿No va a llegar a una demanda por...? Pero Arigato no es japonés. Es japonés. Pero es lo mismo. ¡No! ¡No, Joaquín Mateo! ¡No! Todos tienen los ojos chinos. ¡No! Los coreanos chinos y japonés son distintos en sus ojos. Los coreanos tienen los ojitos un poquito más abiertos. Los chinos... ¿Él es coreano o chino? ¿Él es coreano? ¿No, él es coreano. ¿Él es coreano? ¿No lo está viendo? ¿Él es coreano? ¿Cómo va a ser racismo? ¿Cómo es diferencia? ¿Ustedes saben cómo en chino mandarín se dice gracias? ¿No? ¿Cómo se dice? ¿Xie xie? ¿Xie xie? Y cuando tú le dices hola, ¿cómo estás? Es nihao ma. ¿Nihao? Ah, eso sí. De la película de... Y cuando tú dices cómo es que... Como para decir que estás bien, es guáhenhao y quieres preguntar, ¿y tú? Ni ne. Guáhenhao, ni ne. Impresionante. Tenemos clases de... Es que aprendí chino mandarín trabajando en otro lado. Ah, ok, ok. Es muy lindo el chino mandarín. Yo me sé más cosas en chino. Arrullado Primavera, Guantan. 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 Oye, excelente video y excelencia. Muy buen video. Muy chistoso todo. ¿Tienes más videos? Pero por supuesto, tenemos más videos, señor director. No echámosle aquí porque está muy bueno. Yo me estoy... Yo me quedé impactado con todos estos videos que salieron este último semana. Sí. A lo que es el Zamorano. Ya, vamos para el siguiente. Vamos para el siguiente video, señor director. Vamos para el siguiente. Vamos a seguir bailando. Hola, muy buena noche. ¿A quién no le ha pasado esta situación? A mí me pasó hace un par de años atrás y quiero reconocer que me llevé el reto de mi vida. Porque no tenía agua. Así que creo que esto fue la... ¿Me tiraste agua? Sí, pues yo le tiré agua y ¡pam! ¡Qué bien! No, 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 no. Claro, la grasa... Claro. Voy a salir del micrófono. Ya, sí. Sí, señor director, me irá a venir a hablar acá. Sí, me irá a seguir. Esta situación... Imagínate que varias familias también, incluida la mía, hicieron un asado. ¿A cuánto le ha pasado? Yo creo que a muchos. Oye, pero ¿qué nace en el asado en tu casa? Mi papá. Mi papá hace el asado. ¿Y en la tuya? Mi papá y mi hermano. Ah, ¿y en la tuya? Es que mi hermano... Mi tata, mi abuelo. Mi abuelo, mi tío, eso es como su cosecha. Mi abuelo, ¿saben qué? Mi abuelo, hablábamos ayer sobre eso en la familia. Mi abuelo dejaron dos legados. Primero que a todos los hombres, desde muy pequeños, les enseñaron a hacer asados. Ya hacían unos asados, pero... Oye, desde los seis años, mi hermano estaba en la parrilla ya haciendo asados junto con mi abuelo. O sea, son hartos de asados. Sí, no, éramos muy buenos para los asados. Y por otro lado, estábamos las primas, que sí o sí, prima y primos, que teníamos que bailar cuecas desde los seis años. Perfecto. Así que nos dejó dos legados mis abuelos. Oye, ¿a más de alguno le pasó esto para el 18? Sí, más de alguno. De hecho, yo quiero, para una Navidad, recuerdo, que estaba un poco más alejado. Para una Navidad. Para una Navidad. Pero igual fue asado. Para una Navidad, yo, mi papá, tuve que viajar a Santiago con una emergencia, nos estábamos en la playa. Ya. Y tuve que viajar a Santiago y cuando era la hora de hacer el asado, como tipo ocho, nueve, me dijo, usted no hace el asado. Yo dije, yo, feliz. Yo no sé qué, cuál es la cantidad de sal que se le tiene que echar, pero es el asado más salado que comí en mi vida. Y de hecho, todos comieron con una sonrisa, pero sobró mucha carne ese día. Te dije, sin sal. Sobró mucha carne ese día. Sobró mucha carne, muy bien. Más interesante. Oye, ¿otro video? Vamos con otro video, señor Díaz-Temps, porque tenemos más videos en el día de hoy. Vamos con eso en este video. Aguante, Bobín. Que pesca. Oye, ¿quién no ha jugado el trompo? Y esto es impresionante. Bueno, el viernes estuve jugando juegos. Pero por el típico. Sí, pues estuve viviendo que estaba con el Jenga. El trompo, mira. O sea, aquí está otro nivel. ¿Qué le dices que está otro nivel? No te la puedo creer. Yo creo que Feña es esto. Sí, Feña es el scout. El scout. No sé caso, Feña es el scout. No, la espera y salga. Sí. No, este niño sabe lo que está haciendo. El niño maravilla. Mira, 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 mira. ¿Quién hace esa? Que venga Fernando, por favor, a realizarlo. Que venga el scout. Oye, saludamos a nuestro scout aquí. Fernando Felipe, ¿quién es? Los scout de todo Chile. Nuestro diseñador gráfico. Exacto. También, el que pone la música, el que pone el GC. Oye, ayer con mi familia, un juego bien típico, el ping pong. Ah, nos contaste la tarde jugando ping pong y después al uno. ¿Al uno? Al uno. Pero ese divide familia. Sí, no. Es que ahí depende. Yo creo que depende mucho de las personalidades de los que están ahí. No hay comitivos, hacemos trampa, entonces... Ah, mira. Espérame, espérame. Quiero que coloquen un poquito, señor director. Pero es que para darle condimento a la cuestión. ¿Puedo colocar en pantalla completa todo, por favor? Ah, chuta. ¿Qué quiero decir? ¿El nuevo director? Pero mandando al señor director. Mandando al señor director. ¿Cuándo se había visto esto en televisión? Una disculpa, señor director, pero yo creo que necesito hacer esto. Venga, Joaquín. ¿Qué pasó? Usted acaba de reconocer que hace trampa en los juegos. Sí, incluso ayer nos sentamos juntos con mitivos, que nunca lo hacemos, para el uno. Y yo les dije a la familia, ¿por qué no nos sentamos juntos si hacemos trampa? Y nos dejaron igual así. Entonces, Joaquín está reconociendo que para los juegos de Día de la Madre, y también los juegos previos a eso, hizo trampa. Sí, exacto. Está grabado. Muchas gracias, señor director. Y eso es lo que yo hace mucho tiempo quería saber. Hizo trampa. No, pero en donde no hizo trampa fue en el Yerga. Porque de repente le cayó. No, no. Y jugaba rápido. Y jugaba muy rápido. Sí, yo lo veía que estaban escalando así. Sí. Se me metió a los señores. ¿Qué? Ahí. Se le dio todo lo que comió el fin de semana. Me comí, no comí nada. Pero claro, yo lo veía que estaban ahí en el Yerga. Fue bastante entretenido. Jamás se le había visto en Yerga tan grande. Sí, no, era súper enorme ese Yerga. Oye, ¿tienes otro video? Por supuesto, tenemos... Creo que el último video, si no me equivoco, señor director. El último. Podemos colocarlo ahí en pantalla también, que es una... Nuestra pantalla interactiva. Ah, nuestra pantalla interactiva. Un festival de volantil. Ah, perfecto. Los que tuvimos el viernes. El día viene estuvimos a nuestra invitada. A la invitada de la volantil. ¿Cómo se llamaba? Ay, mira, yo la quiero mandar. Oye, y le tiró tantas flores. Dijo que Luciano lo había contactado. No, y más encima fue chistoso porque nos dice, yo se las mandé a Luciano las fotos. Yo se las mandé. No las hemos recibido, ¿te acuerdas? Mira, quiero saludar en esta tarde a... ¿Edubiques? Edubiques. Edubiques. Edubiques Bernal. Edubinas. Era Edubina. No, 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 aquí la tengo. Edubiques. Ay, ¿por qué ya nos dijo? No, de hecho aquí me mandó... Se llama Edubina. ¿Qué Edubina nos dicen vaca interno? ¿En serio? Sí, en serio. Ya, pero concentramos en el video, por favor. Ya, concentramos en el video de los volantines. Pero saludamos a las señoritas de la... Festival de Chile. Sí, este es un festival que se realizó este fin de semana. Imagínense estar ahí en la cintura de competencia. Ahí vemos hilos de distintos colores, así que... Oye, ¿levar un volantín este... está cierto o no? No, yo, no. Es que yo no sé. ¿Cómo? ¿Volantines? Concéntrate, por favor. Es que estoy mirando porque se dan cuenta que él está cortándolo... Sí, de hecho parece que este... Está cortando. ¿Va cortando? Va cortando, por eso me quede pegada mirando, porque él corta los hilos de los otros. Mira, mira, fíjate. Mira, mira, mira. Mira cómo lo corta. Es que es ilegal. ¡Cacha! Eso es ilegal. Pero es que esto es una competencia. Y ojo, pero no sé hasta qué competencia, porque eso es trampa. Porque él tiene ahí su hilo y es de otro color. Es muy distinto. Sí, es como amarillo. Como amarillo. Y normalmente los hilos curados tienen otros colores. Exacto. Oye, excelente video ilegal de... Sí, muchas gracias por su video ilegal. Para no hacer en casa. Y parece que son brasileros, porque es el festival de Chile. No, no sé siquiera, pero se realiza en Chile. Lo grabó la pastora Lucy. Lucy de Pablo. Lucy de Pablo. Está a un costado de nuestro edificio. Oye, nos dijeron de que Luciano estaba bien como lo había dicho. Oye, bueno... Gracias, señor, por fin no me equivoqué. ¿Viste? Oye, le pagamos el favor a Luciano. Sí, y nos dijeron que nosotros... Y en el switch ahí contradiciendo. Claro, pero ahí, pozo ahí. Oye, no, pero... ¿Usted pidió en elevar volantines? No, yo no pude elevar y yo no elevé hace muchos años. Yo le elevo... ¿Lascones estaban en el lado de volantines? Sí, pero en el lado... Voy a decir lo mismo que hice. Recuerde que también tenemos festival de volantines al fondo a la derecha. Ah, mira. Tenían como una sección aparte. Una sección aparte. Sección de Luciano. Luciandres. Sí, teníamos... Se tenía taller de volantines. Por favor. Pie de cueca. Full track. Había... Juego inflable, stacataga, cama elástica. ¿Te dieron comida? No. ¿No te dieron comida? No. Y aquí había comida y nos despreciaste. Acá comimos unos ricos choripanes. Hechos por Emiliano. Sí. Sí, Emiliano es solo choripanes. Me comentaron que ahí estuvo haciendo choripanes. Con una empanadita estaba muy buena. La bebida muy rica. El jugo también. Sí, rica. No, jugo bien bueno. El ambiente también, excelente. El ambiente laboral. El ambiente laboral, muy bueno. Yo igual me... Quiero reconocer un poco que igual me arrepentí de haber faltado ese día porque vi que estaba jugando la jenga después, después de mí. Yo quiero decir que... Jugaba hasta el trompo. Sí, por favor. ¿Qué quieres decir? A ver, ¿qué quieres decir? Cuéntanos. No, no, no. Que te arrepientes. De que lo extrañé. Ya. Lo extrañé en serio. Nunca creí que lo voy a decir, pero sí sería lo extrañé. Esto es tu catedral. Esto es tu catedral. Sí, lo extrañé un poco. Oye, gracias Luciano por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Y así es como se realiza un bloque falso. Exacto. Haciendo pasar la hora. Oye. Mentira. ¿Qué pasó? No, pero salió mucho mejor que los despachos. Tan mejor que los despachos. Excelente el despacho de hoy día. Excelente tu despacho hoy día, Luciano. Me gustó que nos traiga la novedad. Debieras como mejor venir en vez de hacer despachos. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Pati. Se los encontramos entonces la próxima semana. Si el señor así lo quiere. Nos vemos en una próxima ocasión en televisión. ¿Por qué ahora es tan rápido? Si todavía queda tiempo. ¿En serio? ¿Queda tiempo? 10 con 59. ¿10 con 59? ¿Puedes seguir rellenando? Puedes seguir en casa, te escuchamos. Cuéntanos tú. Oye, pero excelente fin de semana. Me imagino que tú, Joaquín, estuviste en la iglesia. Oye, en el Tedeon. ¿No lo comentamos? ¿Estuviste en el Tedeon? En el Tedeon ahí, entrevistando. Fuimos el único medio oficial que tuvimos acceso al templo. Sí, yo estuve viendo ahí. Se lo comentamos tanto en el primer bloque como en el segundo. Sí, estoy viendo que estuvo entrevistando algunos ministros también. También. Estuvo bien, estuvo espectacular. Espectacular. Otra cosa que es espectacular son nuestros amigos de Grace Garden. ¿Te gustan las plantas? Me encantan estas plantas que tenemos aquí. Y Grace Garden. Así es. ¿Por qué Grace Garden? Porque nunca fallan las plantas dentro del hogar y también de manera externa. Es por eso que Grace Garden lo sabe y nos ha propuesto diferentes tipos de plantas. De interior y exterior. Exacto. Que puedes tener tanto en el baño, en tu habitación, en la cocina. ¿Por qué no? Una linda suculenta en la cocina queda muy bonita. ¿Cómo está el nombre? Suculenta. El comedor suculenta. Suculenta. Yo tomo desayuno todas las medias con Grace Garden porque ahí en la cocina tenemos la planta de Grace Garden y ahí tomamos desayuno con la linda. Sí que fue y dijiste que le compraste esa planta pero finalmente te la regalaron. Así es, te la regalaron. Oye, excelente el programa el día de hoy para arrancar ya, tomar el curso a la semana. Yo pienso que es lunes, todavía pienso que es lunes. Sí, exacto. Yo quería la decoración todavía. Yo pensé que íbamos a llegar y iba a estar todavía decorado. Uy, es verdad que no está decorada. Si te cuenta, yo me percaté cuando llegué. Yo dije, oye, la decoración ya se fue. Porque las Getas Patrias terminan el 30 de septiembre. El 30. Hoy seguimos celebrando. El mes de la Biblia. El mes de la Biblia. El mes de la Biblia. El 18, chicos. Sí, se viene el 18. El 18, chicos. El 18, chicos, yo no trabajo, así que vamos a celebrar con todo, con la familia. Despídete de tu público, Luciano Mundo. Muchas gracias a todos que lo estuvieron viendo el día de hoy. Agradecemos su sintonía también por la pantalla de Televisión Nacional Evangélica. Y nos reencontramos en una próxima oportunidad.